Desde su muerte el 28 de octubre de 1990 han sido muchas las dudas y cabos sueltos que han rodeado el caso. La versión oficial indicaba un suicidio en una casa abandonada en Talagante. Allí fue encontrado el cuerpo de Gervasio. Han pasado los años y la familia del cantautor uruguayo ha intentado reabrir la investigación. Creen que todo se trató de un homicidio. Leandro Viera, el mayor de sus hijos, radicado en Chile, sigue una incesante lucha por llegar a la verdad. Pretende limpiar la memoria de su padre sobre quien recayeron acusaciones de abuso sexual y rumores de una muerte por motivaciones políticas. Esto prescribe y los culpables hoy no se puede hacer nada. Entonces esto, en lo que estamos enfocados en realidad es en el hecho de poder limpiar el nombre de mi papá respecto a las acusaciones que tuvo. Leandro, acompañado de su tía Blanca Viera, hermana de Gervasio, buscan ahora reabrir el caso. Fue lo que solicitaron al juzgado de Talagante. Encargaron a un experto perito criminalístico investigar cada detalle del expediente. Las conclusiones del profesional son contundentes. Contradicciones entre los informes de la PDI y carabineros. Y lo más certero, claras huellas de muerte por estrangulamiento en el cuerpo del cantante. No hay indicios del momento que él llegó. El muro medía un metro diez centímetros, ya, y era de adobe, antiguo. Por lo tanto, usted al tocarlo, se mancha la ropa, por lógico. No había ningún objeto como para subirse. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Antes lo estrangularon por las dos marcas que tiene en el cuello. Una transversal, que indica que fue estrangulado, y posteriormente un enhorcamiento, la marca que había en forma ascendente. Y tiene las dos marcas. Dice tener incluso serias pistas sobre los nombres de los responsables del supuesto homicidio de Gervasio. Al parecer, hubo una clara intención por ocultar lo ocurrido. Esto no fue por suicidio, fue por homicidio. Hoy lo podemos decir con certeza. Para mí es como, me saco una espina muy fuerte, más allá de que toda la vida siempre supe que lo mataron. El caso ya está prescrito, y aunque se compruebe la versión de la familia y estos nuevos datos sean considerados, no habría pena para los culpables. Eso sí, Leandro confía en la justicia chilena y dice que agotará todos los medios para saber quién y por qué habría asesinado a Gervasio. Y hay tanta gente que se...